...tenganle respeto a la comida, vamos con la explicación de la competencia, no se han malcriado. ...esa prueba, con un puntaje grupal e individual, competirán solo los hombres, el tiempo 3 minutos, los competidores que derriben a sus contrincantes, obtendrán puntaje individual y a su vez, puntaje grupal. El día de ayer Magali le tiró un cachetadón también a alguien que se le acercó y le dijo hola. Sí, oye, ¿verdad? Le han hecho un meme también a Magali, yo sí, a la cachetada, le han puesto aquí en... Vamos a ver, 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos chicos, a forzarse, recuerden, este viernes conoceremos a las 4 personas, en este caso del sexo masculino, que tendrán que luchar por su permanencia en combate. Oye, Mario Kart ni siquiera ha reclamado su banda, ¿no? Uy, difícil, no sé, yo no vi nada, y el resto estaba hablando por teléfono, así que, ¿puedo ver la repetición? Sí, yo te digo rápidamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Primero cae... Puntos para el rojo, señor. Puntos para la cadavera que está, que ha vuelto a sonreír. 3, 2, 1, ¡Combate! Oye, un abrazo a toda la gente de Arequipa, que no la está pasando nada bien. Desde aquí, obviamente, le mandamos un fuerte abrazo a los hermanos arequipeños, y también a la gente de Nazca, que la verdad que ha tenido bastantes problemas, un domingo complicado, un fin de semana difícil. ¡Vamos! Vamos, chicos, a competir. Saludos también para la gente de Puno, que está festejando, obviamente, los carnavales. No, la dejen la candelaria. En Cajamarca, los carnavales han estado espectaculares, ¿eh? Así es. Sí. Hola, la candelaria, muy bonito. Quedan dos minutos. Vamos, chicos. Yo creo que mejor hay que ver la repetición. Vamos a ver la repetición, señores. Gracias, señor. Super ilimitivo. En verdad, Ciani está de orden, ¿no? Señor Ciani, ¿para qué ha venido? No sé, señor. En verdad, él está robando aire hace rato, pero... Mario toca primero, creo. Sí. Junto para el equipo verde, señor. Muy bien, vamos, Suban. Es el turno de Miguel Camucha contra el señor Zumba. 3, 2, 1, ¡Combate! Miguel, no me importa tu edad, Arce. Ya te escuchó y se está matando esa risa. Vamos, chicos. Eso se llama jugar más fuerte. Eso es chulo. 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos, está de Mario Garcóntra. Cae, Mario. Cae primero en la sección, más quedó segundo. Vamos, 3, 2, 1, ¡Combate! Queda minuto y medio. Es el turno de la Pantera Segarra, que fue el que más le molestó la llegada de Lienco el día viernes, ¿ah? Vamos ahora con el actual capitán del equipo verde. 3, 2, 1, ¡Combate! Lo está haciendo bien Zumba. Se rotan de capitán como Miguel... Lien, no, no lo digas, no lo digas. Junto para el equipo rojo. Nuevamente. Gracias, claro. Y señor, porque estamos viendo nosotros acá, usted adentro tiene más imágenes. 3, 2, 1, ¡Combate! Abajo. El día viernes no fue un buen día para Joshua. Ni por la cachetada, ni por la otra cachetada. Vamos. Claro, la verdad no es que todo es posible. A ver. 40 segundos. Punto para el equipo verde. Abacho, colchoneta. Abacho, colchoneta. Muy bien, ya se subió el ropero y ya está Miguel Arce. 3, 2, 1, ¡Combate! Ay, 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 punto para el equipo rojo. Vamos a ver quién con la renta. Maramba, creo que es la primera vez que ganan en esta competencia, Cristiano. Y parado de manos. Sí, 3, 2, 1, ¡Combate! Ahí están las mejores amigas de combate. Mario Sáenz y Cristiano Míñez. 10 segundos. Dice el de tu por, payaso estás a quedar tú. Suficiente, señores. Esta prueba la gana del equipo rojo. Esta competencia se la llega el equipo rojo. Va a seguir como... Va a seguir como...